Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué hacen? Aquí echaron un rato. Y nos preguntábamos, ¿qué íbamos a realizar los profesores en el patio? ¿Por qué? Mire, justamente llevando los libros. Ah, es para el proyecto que se realizará en nuestro colegio. ¿Qué proyecto? Ah, yo me acordé, el club de lectura, nos contaron algunos profesores. Ah, escuché a un profesor decir que todos los maestros quieren incentivar el curso y la lectura en nosotros. ¿Qué? Vamos a leer. ¡Hala, qué aburrido! En cambio, a mí sí me gusta leer y ustedes deberían hacer lo mismo. Ojalá sea full deporte. Le he visto varias revistas de colores, tal vez sean cómics. ¿Qué les parece si vamos? Tengo una gran curiosidad. ¿Qué les parece si vamos a ver? Sí, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!